Tres cosas que haces mal cuando practicas trémolo. Fallo número uno, tocarlo más rápido de lo que puedes. Si lo tocas demasiado rápido, al final no coges esa precisión y esa limpieza que requiere el trémolo para que suene bonito. Así que, paciencia, poquito a poco. Fallo número dos, no tener conciencia de lo que suena del sonido. De que esas tres notas estén a igual volumen y a igual distancia de velocidad una de otras. El metrónomo ayuda, pero lo que más ayuda es escucharlo. Fallo número tres, estudiarlo solo una vez al mes o cada cierto tiempo. Tienes que hacerlo de forma constante. ¿Por qué? Porque es un movimiento muy rápido y para hacer algo rápido tenemos que dejar de pensar en ello. Para dejar de pensar en ello tiene que ser algo que ya tengamos interiorizado. Y para interiorizarlo tienes que practicarlo constantemente. Pues por lo menos un mes seguido todos los días para que luego sea coger la guitarra y luego ya pues... Hasta luego. Hasta luego.